O sea, yo estoy flipando, loco. O sea, estoy flipando. O sea, ¿que entras aquí solo para verme calvo? Pues siento decirte, amigo, que has entrado al vídeo equivocado. Te acabas de comer un clipba... No, es broma. O sea, me han retado. O sea, me han retado a que me quede calvo. Pero, ¿qué pasa? Que ahora está de moda. Lo hacen los youtubers grandes y lo tengo que hacer yo. ¡Ellos cobran pasta! ¡Yo no! De hecho, todavía estoy comiendo arroz por culpa de los sorteos estos, de las ruletas, tío. Que encima no me toca ni el arma. Pero, eh, el emote sí que lo tenemos. ¡No, no, no, no! ¿Esto qué es? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Está guapísima! Pero vale muy cara, no vamos a tirar. Bueno, ya se la pediremos a algún beta tester que tengo por ahí, que seguro que la consigues. Chicos, como iba diciendo, resulta que mis suscriptores no tienen otra cosa que retarme a que me quede calvo si en un mes... ¿Consigo 50.000 suscriptores? ¿Qué me estás contando? Evidentemente acepté, o sea, he aceptado la apuesta porque digo, vamos a ver, necesito 17.000 suscriptores en un mes, desde el momento que estoy haciendo este vídeo. He tenido que mirar la fecha porque no sabía en qué fecha estábamos. Desde el día 11 de febrero, o sea, hoy, hasta el día 11 de marzo, tenemos para conseguir 50.000 suscriptores, que eso no va a pasar en la vida, porque vosotros no vais a suscribir. O sea, si nos vamos directamente para Social Blade y vemos nuestras estadísticas, aquí estamos viendo que lo normal es que yo haga 100 o 200 suscriptores al día. Así que es verdad que estos últimos días, pues la verdad que os estáis viniendo muy arriba. ¡Pero tenemos 33.900 suscriptores! ¿Cómo vamos a conseguir... un momento... 16... 16.100, ¿no? O sea, ¿qué me estás contando? 16.000 suscriptores en un mes. Eso no lo he hecho jamás y eso no va a pasar ahora porque sois la caña. Y bueno, como decía, evidentemente ha aceptado la apuesta y el caso es que si consigo los 50.000 suscriptores, o sea, si llegan a suscribirse 50.000 suscriptores justo antes del día 11 de marzo, bueno, día 11 de marzo daremos como plazo final, automáticamente yo quedaré calvo. Entonces, claro, yo no quiero, no quiero quedarme calvo, así que vosotros tenéis que ser buenas personas y no suscribiros al canal. Ya os digo que yo de todas formas me reí un montón porque es una cosa, es una cifra desorbitada. Yo eso no lo voy a conseguir en la vida. Y más viendo estas cifras. Así que aceptamos retos. ¡Qué buena gente son los de Social Blade! Dicen que puedo ganar entre 189 euros y 3.000 euros. Ni de coña. O sí, quién sabe. El caso es que después de aceptar el reto, como que me vine, me acojoné un poquito y digo, bueno, voy a ir un poquito a ver las estadísticas del canal, pero ya no en Social Blade porque esto es algo estimado. Voy a ir directamente a YouTube Studio a ver qué está pasando. ¿Se puede conseguir? Evidentemente no. Estuve mirando y los suscriptores, pues más o menos como aquí en Social Blade, unos 200 al día, 300 al día estos últimos días. Pero bueno, hay un apartado que no miré. Os lo muestro. Chicos, estamos en YouTube Studio. Y si nos vamos directamente al tiempo de visualización de los suscriptores, aquí estamos viendo cómo los no suscritos son un 53,6%. O sea, gente que no está suscrita al canal ve más tiempo mis vídeos que los que están suscritos. Cuando miré esto, claramente me acojoné porque digo, bueno, tenemos 33.000 suscriptores. De esos 33.000, ponle que 15.000 o 20.000 vean mis vídeos cada mes que forman un 42,7%. O sea que estaríamos hablando de que unas 20.000 personas aproximadamente no están suscritas. ¿What? Vale, evidentemente todo esto es a grosso modo. O sea, son cifras así calculadas mentalmente rápidamente. Y ya os digo que mi mente está muy mal. Entonces, como vosotros sois muy buenas gentes y no vais a suscribiros, muchísimas gracias a todas esas personas que me van a apoyar para que no me peleen, que para que no me quede calvo. Porque sinceramente prefiero no quedarme calvo a llegar a 50.000 suscriptores. Que oye, agradecido estoy de que vinierais, pero no vais a venir. Así que chicos, aquí queda el reto. 50.000 suscriptores en un mes. ¡Mire coña, tío! ¿Y ahora qué hacemos, tío? O sea... Ah, sí, sí, sí. Me dijo mi beta tester, ¿vale? Que podía entrar en su cuenta a grabar con un arma que yo no tengo. Y aquí la tenemos, chicos. Ya tenemos con nosotros la HG40 Geometry en la otra cuenta de la suscriptora. Gracias, Miami. Un besazo. Sinceramente no sé si la llegaré a conseguir. Así que es una buena oportunidad de probarla. Vamos al lío. De hecho, yo creo que me voy a quedar con la misma clase que tiene. Que me gusta un montón, ¿vale? Cargadorcito. No, el cargador rápido no. Lo voy a cambiar por el ampliado. Empuñadura y cañón largo. Me gusta. No le vamos a poner mira. La quiero probar sin mira. Así que chicos, por favor, suscribiros. Oh, no, no, no. Espérate. No os suscribáis. Bueno, vamos a aprovechar Punto Caliente, chicos. Que está de moda ahora. Bueno, está por tiempo limitado, básicamente. A ver si jugamos una partida con esta HG40. Madre mía. No soy yo muy fan de... De HG40. No soy yo, ya te digo, un muy fan de HG40. Pero... Pero bueno. Vamos a probarla, ¿no? O sea... Aquí me van a terminar matando, tío. Me terminan matando. Míralo, tío. ¡Lo sabía! ¡Pero qué cojones está haciendo mi equipo! ¿La gente va a venir por aquí? ¡Regarga, chavalote! ¿Ok? ¿Le podemos cerrar el capazo aquí? ¡Pero para allá adentro! ¡Para allá adentro va eso! ¡Perfectísimo! ¡Déjame ya! ¡Déjame ya! ¿A este tío qué le pasa? ¿Qué pasa con este tío? ¡Vámonos de aquí! ¡Y que alguien se ponga arriba, tío! ¡Bien! ¡Capture an objective! ¡Arg point identified! ¡Friendly molotov! ¡Uav Recon standing by! ¡Repeat! ¡Uav Recon is standing by! ¡Arg point is ours! ¡Uav Online! ¡I need a jam enemy UAV! ¡Uav Online! Ah, ah, ya sé yo lo que está pasando, tío Ya sé yo lo que está pasando aquí, tío Que tengo los cascos al revés, tío Es que soy subnormal Que tengo los cascos al revés Y estaba escuchando por el otro lado Pedazo de mongolo, mongolic El cable siempre va para este lado Porque es el lado izquierdo ¡Por Dios santo, tío! ¿Cómo se puede ser tan inútil? Y yo escuchando mal Digo, ¿pero por dónde salen? Si es que no los escucho bien Digo, si salen, que los escucho por fuera del mapa ¡Me cago en todo! Vamos, chaval Estás muy perdido en la vida No me creo yo este asuntillo, tío ¡Me van a matar! ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Buenísima! Cubrimos, vienen por ahí, seguro ¿Qué te lo has creído tú, chaval? ¿Qué te lo has creído tú, chaval? ¡Me lo han quitado todo, mami! Activamos UAV, vienen por ahí ¡Se te ha acabado! ¡Se te ha acabado! ¡Madre mía, déjame, déjame! Acabemos con esto cuanto antes ¡Ah, que tenía que ser él! ¡Que tenía que ser él la última baja, oye! Pero ahí está ¡Cómo lo he matado! ¡Vamos ahí, que damos segunditos manquitos! ¡Segunditos manquitos! Menos mal que no es mi cuenta ¡Madre mía, 25-6! ¡Está perfecto! Chicos, espero que os haya gustado la partida Si es así, por favor, no suscribiros ¿Para qué? ¡Ya suscribiros en abril! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡J μ point! ¡Vamos ahí! ¡Firam! ¡Sí到了! J